El gobernador ha creado una comisión para asuntos de Vieques. Como ustedes saben, el municipio de Vieques ha tenido sus problemas estructurales y administrativos. Se nos ha hecho imposible coordinar ayuda de las agencias estatales con el municipio. Hay un problema interno que ha provocado que la Asamblea Municipal le solicite la renuncia a su alcalde. Y en ese sentido, pues, obviamente los retos y las necesidades en Vieques continúan en lo que se deciden esos problemas internos a nivel municipal, el gobernador creó hoy un comité que estará compuesto por el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, quien a su vez es el representante de ese distrito, el señor Héctor Pesquera, secretario del Departamento de Seguridad Pública, Carlos Contreras, el secretario de ITOP, Fernando Gil, el secretario de Vivienda, Omar Negrón, quien es el asesor de asuntos municipales del gobernador, y tres personas del sector privado, que son el doctor Carlos Mellado, que es médico voluntario en todo el proceso de recuperación, que además nació en Vieques, la doctora Sara López, que es la dueña o la presidenta del Caridad Médica, que es la facilidad que sirve de IPA y atiende a los 3.000 pacientes de reforma en el municipio de Vieques, la licenciada Ivonne Rivera, que es la representante de los 10330, que opera en Vieques, y básicamente lo que queremos hacer es un task force para adelantar varios problemas que está sufriendo Vieques ahora. El CDT Susana Centeno está operando en carpas todavía. El CDT es una propiedad del municipio, pero que requiere una inversión de cerca de 750.000 dólares y se está trabajando con el cuerpo de ingeniero de forma que pueda volver a la normalidad y empezar a recibir los pacientes en sus facilidades a nivel óptimo.